Hola, hoy solo nos vamos a limitar a contar las pocas leyendas que aún conservamos. Tú inicias muerte de segunda. 666 Los paganos enseñaron que el destino de todo dependía del cielo. Creyeron que las estrellas controlaban los asuntos de la raza del humano. La astrología supone interpretar la voluntad de los dioses de las estrellas. Los dioses principales fueron representados por los siete planetas. Los siete dioses planetarios principales de astrología eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esto nos ayudará a entender la religión cósmica de astrología, y cómo astrología ata con el número 666. Los paganos creyeron que estos siete dioses principales son emanaciones del dios Sol, el gobernante del Zodíaco. Los babilonios antiguos consideraban al Sol como rey de los dioses y era su dios principal. Y se consideraron hijos del Sol todos los otros dioses de cielo, las estrellas. De día vieron al Sol como un dios bueno, pero por la noche el Sol era un dios malo. Los paganos estudiaban los movimientos del Sol cuidadosamente. Este movimiento por el cielo, de noche y de día, tenía un camino directo que los paganos refirieron a como el Zodíaco. La banda Zodíacal se dividió en 12 casas, uno por cada mes del año, y se dividió cada casa en 3 cuartos, 36 alojamientos en total, uno por cada 10 grados del Zodíaco. Los paganos creyeron que durante el curso del día, el Sol pasaría por cada uno de estos cuartos. Este paso del Sol por cada casa representó las 36 manifestaciones del Sol, de bueno a malo. Ahora, el resto del cielo fuera del Zodíaco se dividió en 36 constelaciones. Se fijó una estrella a dios como gobernador para cada constelación. Cada estrella era considerada como casa de los muertos. Cada uno de los 12 dioses del Zodíaco, su signo según el horóscopo, gobernaba un mes del año, y los 7 dioses planetarios regulaban los asuntos de la humanidad por sus posiciones relativas en los cuartos del Zodíaco. Por encima de ellos todo gobernaba el dios Sol, quien se consideraba el origen donde cada dios había salido. Adorando así a la creación y no al dios creador de toda creación. Aquí hallamos el origen de nuestro reloj. Se deriva de un reloj que albergaba los 12 siglos Zodíaco. Así el Zodíaco era un reloj celestial con que medían el tiempo. No es por casualidad que la regla tiene 12 pulgadas. Ambos sistemas, de medir tiempo y tiempo se basaban en el Zodíaco. También, aquí podemos hallar el origen del juego de ruleta. Tampoco es por casualidad que las ruedas de la ruleta originales tienen 360 grados con 36 divisiones de 10 grados cada una, con un espacio en blanco para representar los 5 días más allá de los 360 días en un año. No es por casualidad que hay, 36 cartas numeradas en un paquete de cartas. Una paquete, 52 cartas en total, representa las 52 semanas con 12 cartas con cara, 4 reyes, 4 reinas, y 4 sotas, y 4 trajes. Esto representa las 4 estaciones. ¿Por qué supone que los adivinos usan una cubierta de cartas para predecir el futuro? Porque las cartas se derivan de la astrología. Desde tiempos antiguos, el número se puede rastrear 666 por todas partes de nuestra historia. En los idiomas antiguos de los cuatro imperios paganos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, las letras de su abecedarios tenían un valor numérico. El nombre antiguo griego por Satanás era Taitan. Cuando sumas el valor numérico de Taitan hace 666. T.I.T. A.N. 300, 5, 10, 300, 1, 50 La palabra de Gríos habla en contra del uso de la astrología. Como podemos ver, el número 666 viene del antiguo culto de la astrología. También vemos que Satanás es el originador de la astrología. La palabra da información adicional acerca del número 666, en Apocalipsis 13, 17, 18, dicen. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre. Y su número es 666. Las escrituras revelan que el número 666 es uno de tres componentes del sistema de la bestia, los otros dos componentes son... El nombre de la bestia y la marca. La otra dimensión de la Ouija. Durante muchos años y como mero espectador, pues no he querido que mi emotividad pudiera influir en las observaciones, he seguido de cerca innumerables casos referentes a la práctica de la Ouija y sus consecuencias. Antes de exponer las diferentes técnicas y llegar a conclusiones, enumeraremos dos teorías diametralmente opuestas que se han formulado para explicar este fenómeno. Con estas hipótesis ocurre lo mismo que cuando se postularon inicialmente el principio corpuscular de la luz y, con posterioridad, el vibratorio. El primero de ellos aclaraba perfectamente un cierto comportamiento del fenómeno luminoso, pero el otro quedaba totalmente inexplicado, y viceversa. Hoy sabemos que la luz es a la vez corpúsculo y vibración. Con referencia al tema que nos ocupa, unos niegan rotundamente cualquier connotación con un presunto más allá o con sistemas de vida ajenos a nuestra dimensión. Según esta postura, todo se debe a un afloramiento de nuestro inconsciente, donde se encuentran ocultas nuestras represiones, deseos y enelos no cumplidos. Durante la práctica de la Ouija se produciría una relajación de los mecanismos bioeléctricos del consciente, es decir, cierta desconexión con el yo. En este momento aflorarían todas aquellas ideas y motivaciones almacenadas en el inconsciente, apoderándose del sistema transmisor de las neuronas y del muscular. Esta idea, mantenida por muchas personas excesivamente racionalistas, es de una simplicidad total, no explicando muchos casos de comunicación con la Ouija ni aclarando ciertos fenómenos concomitantes que suelen darse. Para los defensores de esta tesis, lo más simple es decir que todo se debe a estados alterados de conciencia. La sencillez del empleo de la Ouija es una de las causas de su éxito, atrayendo a públicos no preparados para experimentar. El caso contrario es el de aquellos que no dudan lo más mínimo en afirmar que mantienen contactos con personas difuntas, espíritus, seres superiores, extraterrestres y un largo etcétera de supuestas entidades. Antes de teorizar y contemplar el amplio abanico de circunstancias posibles y reales que acompañan a la Ouija, desearía explicar algunos casos vividos y controlados por mí a lo largo de varios años. Como quiera que algunos de ellos no cuadran ni mucho menos con la hipótesis expuesta anteriormente, deben admitirse otras explicaciones más trascendentales, paranormales o fronterizas en el sentido de aquellos fenómenos y sucesos que parecen hallarse en la frontera con otras realidades. Expondré algunos ejemplos de esta casuística. Caso N1. Durante tres o cuatro años, un grupo de amigos de alto nivel cultural se reunían los sábados por la tarde para practicar la Ouija. Como quiera que comenzaron a observar algunos fenómenos curiosos durante las sesiones, me invitaron a las mismas en calidad de observador. En una de ellas se recibió una comunicación de alguien que decía llamarse Antonio. Al parecer se encontraba en una carretera junto a un camión volcado en la cuneta, y decía que había mucha gente junto a él, pero nadie le hacía caso y no sabía lo que pasaba. Finalmente dio un número de teléfono, tras lo cual se cortó el contacto. Una semana más tarde, el grupo de experimentación decidió llamar a ese teléfono, el resultado fue asombroso. El número correspondía a la vivienda de un camionero llamado Antonio, que había fallecido en un accidente al quedarse dormido al volante de su beck. El hecho había ocurrido el mismo día que se practicaba la Ouija. Caso N2. En la provincia de Barcelona, un grupo de tres matrimonios acompañados por algunos de sus hijos, después de cenar improvisaron una Ouija como simple pasatiempo. Durante largo rato, el máster, pequeño vaso o plancha que se desliza sobre el tablero, permaneció inmóvil, por lo que decidieron dar por terminada la experiencia. Pero alguien propuso hacer un intento más. En esta ocasión, el máster comenzó a desplazarse. Al principio muy tímidamente, y luego ganando velocidad, fue de un lado a otro marcando repetidamente la palabra muerte. Uno de los asistentes se sintió especialmente angustiado, ya que su madre, una mujer de avanzada edad, estaba hospitalizada. Pese a lo tardío de la hora, al llegar a casa llamó al centro sanitario, donde le comunicaron que el estado postoperatorio seguía su curso normal y que el diagnóstico era muy favorable. Entre los asistentes a esta experiencia se encontraba un joven de 17 años. Dos días después de la sesión, el muchacho sufría un grave accidente de ciclomotor al chocar de frente con un turismo que circulaba en dirección contraria. La muerte fue instantánea. Caso N3. Este caso no tiene por fortuna connotaciones tan trágicas como los anteriores. Más bien al contrario. El señor X es una excelente persona que hace seis años quedó en el paro, con una numerosa familia a la que mantener. En pocos meses sus ahorros se disiparon, e inútilmente recorría multitud de empresas en busca de trabajo. A finales de noviembre se encontró casualmente con un amigo, el cual le insistió para que le acompañara a su casa, y consultara a la oija, que solía practicar con su esposa, asegurándole en más de una ocasión que les habían ayudado. A regañadientes el señor X acompañó a su amigo. Momentos después se iniciaba la sesión y nos hicieron esperar los resultados, comunicándosele al señor X que sus problemas tendrían una pronta solución. Días después nuestro amigo recibió de un familiar del que llevaba años sin saber nada una pequeña participación de lotería de Navidad. El número fue agraciado con el gordo, por lo que cobró una cantidad que le permitió vivir con cierto desahogo hasta encontrar trabajo estable. Caso N4. Ya de madrugada, Juan Vicente recibió una inesperada llamada telefónica. Un amigo después de disculparse por llamarle a tan inadecuada hora, le comunicó que, haciendo oija en casa de otro conocido, el máster les comunicó. Juan Vicente no debe hacer el viaje. Que no lo haga. El desplazamiento aludido en el mensaje era una excursión de unos 10 días por Austria. Posiblemente mi buen amigo desde un principio no estaba muy decidido a realizarlo, pero el caso es que, quizá por influencia de la oija, tomó la decisión de no salir de viaje con sus compañeros. Ocurrió que, precisamente en esos días, Juan Vicente recibió la notificación de que su solicitud de ingreso en una importante empresa había sido aceptada. De no haber podido presentarse en un plazo de 72 horas, otro hubiera ocupado el puesto. Counter Strike y el server. Tenía un amigo que se llamaba Marco que tenía 14 años y yo apenas tenía 10 y era una persona muy viciosa con Counter Strike que y yo también lo era un poco bueno. Un día de esos estábamos en su casa buscando un IP server para jugar y encontramos un server llamado el server del infierno y como éramos curiosos nos metimos pero Marco se metió primero, Marco se metió y yo lo vi mientras se cargaba cada vez que subía una pila de descargar la computadora se ponía más débil, se ponía más oscura hasta que por fin se cargó. Cuando entró apareció unas palabras en el server que decía, Hola. Soy el diablo, cuidado con lo que vayas a hacer enseguida, que vas a poner en riesgo tu vida. Yo me asusté y le dije que dejara ese IP y buscara otro porque me asustaba esas cosas pero él lo jugó. Me fui a mi casa y era un día alegre y el sol hermoso brilla. Se mantuvo así hasta las 4 de la tarde que llegó Marco a mi casa a pesar de que era negro menepárdido y frío como un muerto. Mi mamá lo vio y llamó a su casa pero no contestaba a nadie. Nos sentamos en el sofá y mi mamá le preparó un café a Marco y se le cayó de las manos. Entonces nos miró con una cara de tristeza y odio y nos comentó lo que había pasado. Marco era una persona de voz gruesa pero nos habló con una voz débil y ronca y me dijo. Tenías razón debí dejar el link del infierno y buscar otro. Lo primero que vi fue lo de siempre escoger el bando de terror y polis y elegí a los polis pero no aparecieron los mismos charácteres. Desde siempre solo aparecía mi nombre y no tuve más elección así que lo elegí. En ese momento la voz de Marco se ponía más ronca y más débil. Cuando lo elegí vi el bando de terror y apareció el nombre de toda mi familia. Mi papá, mamá y mis hermanos pensé que era una casualidad y seguí jugando. Cuando salí a jugar me encontré con un enemigo que estaba de espalda. Yo aproveché y lo maté con un cuchillo. Pero murió muy real, murió agonizando llorando y mi cuchillo se manchó de sangre. Cuando se murió escuché un ruido estremecedor en mi casa. Cuando vi el nombre del que había matado era Diego como mi hermano mayor. Ignoré eso y vi como mi mamá lloraba y pegaba a grito hablando por el teléfono. Y me dijo que había matado a mi hermano Diego de puñalada por la espalda y degollado. Y mi mamá me dijo que me quedara para cuidar a mi hermano menor Sebastián y se fue de la casa. Yo llorándome fui a la computadora y vi un mensaje que decía. Ya has matado a uno, te faltan tres para liberarte. Seguí jugando para ver si llegaba al fondo del asunto. Y me encontré con otro de frente de nombre María como mi mamá. Pero no me disparó, no reaccionaba. Yo le metí un tiro en la pierna para ver que pasaba y cayó al piso llorando y gritando de dolor. Yo me fui al baño a vomitar y en ese momento llegó mi papá. Y como también le gustaba counter street que se puso a jugar. Cuando de pronto escuché un ruido de un disparo. Salí del baño rápido y vi a mi papá en el suelo con uno tiro en la cabeza. Miré en la computadora y vi que había matado a un terror de nombre Mauricio igual que mi papá de un tiro en la cabeza. Mi hermanito menor se fue llorando y se encerró en el baño. Yo vi en la computadora llorando y de pronto un nombre de Sebastián aparecía en la pantalla y apareció. Sebastián, suicide. Fui al baño rápido y mi hermanito se había clavado unas tijeras en la garganta y estómago. Yo loco no sabía qué hacer y llamaron en el teléfono. Me dijeron que mi mamá había muerto en un accidente de carro que tenía un tiro en la pierna y se le desvió el carro y se estrelló. En ese momento apareció un sonido en la computadora y vi que decía. Felicidades. Has matado a todos los miembros de tu familia. Yo pensé que iban a resucitar como era de costumbre encontrar pero no fue así. Toda mi familia parecía pero de espectadores. Y me escribieron un mensaje. Nos mataste a todos ahora espera la otra ronda que te vamos a matar. Por eso fui a tu casa amigo porque no sabía qué hacer. Uyomi quedé sorprendido y mi mamá hace rato que se había ido. Yo le dije que dejara de estupideces pero él me miró con desprecio y se fue de mi casa. Yo fui a perseguirlo pero escuché un disparo. Mi mamá y yo fuimos afuera de la casa. Juegos Mercados Hola sé que ustedes no creen en el tal juego de Sarita. Sarita yo tampoco lo creía pensaba que era un juego absurdo muy poco creíble. Bueno mi prima y yo estábamos en mi casa estábamos hablando. De repente a ella se le ocurre jugar eso. Las dos no creíamos era un poco tonto. Empezamos con una moneda le pedimos permiso para entrar. Las dos entramos le preguntamos cosas tontas. Después mi prima le preguntó algo. Le dijo. Si estás con nosotras tira un objeto para que sepamos que estás aquí a los dos minutos. El perfume se cayó. Mi prima y yo muertas del susto no sabíamos que salir. Intentábamos salir rápido y no podíamos unos minutos más tarde. Mi prima salió y pero yo no. Ese me fui a mi casa y vi un aire extraño al entrar a mi cuarto. Pero no le di importancia cuando dormía. Sentía algo extraño dentro de mí. Un frío. Voces cosas raras como este costumbre. Rece pero no funcionaba. Después fui al baño y la puerta se cerró sola. Lentamente me dio un poco de miedo. Fui a despertar a mi hermana y ella no le importaba. Después me fui a mi cuarto y la puerta se cerró sola lentamente. Otra vez recuerdo que eran las 3 de la mañana. Hora en que supuestamente los muertos se levantan. La hora muerta o espíritus burlones. Algo pasaba en mi closet. Se sentía extraño y se escuchaba tambores. Era una locua. Pensaba yo a la mañana siguiente. Se lo conté a mi prima y ya me dijo. Sal tienes que salir a juro. Me lo dijo con un tono muy asustado. Intentaba salir pero no podía. Hasta que le pregunté. Tuve la valentía de agarrar un papel. Pelí un lápiz y le dije. Escribe aquí y me dices. ¿Por qué no me dejas salir? Recuerdo 3 minutos después. El lápiz movió solo y empezó. Empezó a escribir en el papel. Rapidismo era horrible. Después se paró. Mi prima y yo leímos lo que decía. Y el papel decía. ¿Por qué no crees en nosotros? Deberías creer más. Un simple juego no creo. Una tontería tampoco. Nosotros existimos y tú deberías creer. Mi prima y yo quedamos con las bocas abiertas. Y corrimos pero me olvidé de salir. Ese salir por fin y botamos la moneda. La enterramos y nos fuimos después. Pues los días eran normales. Pero aunque no creía en ese juego. Ya tengo todo el derecho a decir que si creo en ese juego. Y en Sarita, Sarita. Esta es una historia de verdad. Me paso a mí y a mi prima. Muchos creen. Muchos no. Eso es. Depende la mente de cada persona. Pero es seguro para todos. Así como sabemos que hay espíritus. ¿Por qué no creer en un juego como la Ouija? Se los dejo. El vecindario maldito. No es para exagera pero no se van a arrepentir. Bueno una vez yo, mi primo, mi otro primo y mis cinco amigos estábamos aburidos mirando tele. En eso salimos de noche para investigar sobre una casa que estaba junto a un callejón. Entonces entramos pero para asegurarnos que no había nadie le tiramos una piedra a mi primo grito piu in bolo pero no pasó nada. Entonces entramos pero cuando al voltear vimos una sobra bueno no nos asusutamos pero después se prendía y apagaba una luz. Fuimos a arreglarla. Se prendió bien. De pronto oímos un grito. Fuimos a ver y había una mujer tirada. Mi primo sabía. Primeros auxilios. La miro bien. Y yo que le habían quemado los ojos. Después salimos rápidamente y vimos a un niño pero lo pusimos tocar. Pero ya no había fuimos al callejón como en la historia cuenta que un brujo mató a una chica. Y cuatro en el callejón después nos dimos cuenta que esa chica vivía en esa casa y dijimos son impresionados. Sabíamos que ese brujo había matado a la familia de la chica pero que antes la había violado sexualmente como ella lo quiso matar. El brujo la decidió envenenar a su familia para que ella se suicidara pero la chica no se suicidó hasta que el brujo le hizo la vida imposible pero a eso ya no le hacíamos caso. Volvimos a entrar y se oyó otro grito. Mi amigo salió corriendo pero se cerró la puerta y le dijimos bravo idiota le pegamos y se oyó una cacajad malegona o vimos a una cabra se los juro como decían que el brujo tenía un rebaño fuimos más adelante ya eran tipo tres treinta de la mañana yo tenía sueño pero la expedición era más importante mearme de valor y corrí al fondo de la casa y vi a toda una familia llena de sangre sin ojos sin cabeza aterrados con mis amigos volcamos y vimos a un hombre con una cabra riéndose fuertemente jajajajajajajajajaja le dijimos cállate hijo de las mil puta y se fue esa casa era de cinco pisos íbamos por el segundo piso nos faltaban tres subimos y mi amigo se cayó al segundo y nos dijo que nos iba a esperar después en este piso no había nada subimos al último y oímos gritos jajajajajaja nos bajamos al otro piso y nos empujaron bajamos y mi amigo estaba asustado y llorando bajamos más y se abrió la puerta pero un amigo se quedó encerrado y no lo volvimos a ver nunca hasta ahora por carlos andrés barberry y su primo un poco sobre mi historia mi nombre es danny thompson y vivo en cateville un pueblo no muy conocido al sur de california no tengo nada que hacer con estas hojas de papel que encontré en la esquina abandonada de la colonia donde yo vivo donde según pasan cosas estranas así que te contaré un poco de quién soy y cómo debes tratarme no te asustes no aún el caso es que una noche mis padres decidieron tomarse la noche es decir se fueron a la fiesta del pueblo que se realiza cada mes yo con mis aproximadamente 16 años me quedé sola con mi hermanito pablo de tres años que debo decir es un total desastre cuando bajé a medianoche por un vaso de agua en el momento que el agua comenzó a caer en el vaso éste se rompió en mínimo unos mil pedazos yo estupefacta me puse a recoger los vidrios cuando escuché a mi hermanito llorar subí inmediatamente a ver qué era lo que pasaba pero pablo ya no estaba en su cuna bajé las escaleras rápidamente mientras gritaba con desesperación pablo pablito hermanito le llamé a la policía pero justo en el momento que un hombre con voz poco amigable me contestó alguien tocó la puerta me hice tonta porque creí que eran mis padres y no sabía cómo explicarles lo de pablo después de tanto pensar recordé que el pocos amigos estaba en el teléfono le hablé a la policía pero ya habían colgado volvieron a tocar la puerta y esta vez sí fui era pablo que estaba desmayado en el piso aún no logró entender cómo es que tocó el timbre y luego se desmayó revisé la cámara de seguridad que tenemos en la puerta desde mi laptop y sólo se veía una mano que se acercaba a la cámara luego se escuchó cuando pablo tocó la puerta y yo abrí la mano todavía no se quitaba de mi pantalla fui a revisar a la puerta pero no había ninguna mano pensé a alguien me estaba gastando una broma así que no le di mucha importancia y recogí a pablo y me subí al cuarto con él más o menos una hora después pablo ya estaba dormido y escuche que abrieron y cerraron la puerta incluso escuche las voces de mis padres logré escuchar los pasos en las escaleras y como se acercaban lentamente hacia mí una mano tocó mi espalda dos veces como la gente suele saludarse y yo muy emocionada les dije mamá papá porque tardaron tanto me detuve al ver que no había nadie en la casa aparte de pablo y yo a la mañana siguiente yo esperaba que mis padres estuvieran en casa pero no fue así bajé con pablito a desayunar cereal pues todavía no sé cocinar nos pusimos a ver las noticias y me llamó la atención un reportaje de una pareja mayor que había sido atropellada en cateville camino a su casa y si esos eran mis padres danny me dijo mi hermanito que están dando yo volteé a ver a pablito y con lágrimas en los ojos le dije nada bebé las caricaturas que te gustan pero sé que algún día se dará cuenta de que no están mis padres y tendré que explicárselo todo desgraciadamente pasó una semana y ha llegado el momento en que pablo me pregunta y mi mami y mi papi y le tuve que explicar todo al día siguiente pablo estaba saltando la cuerda mientras yo iba al vano cuando salí me encontré a pablo tirado con la cuerda enrollada en su cuellito me sentí tan culpable que no lo resistí y terminé creyendo que el suicidio era la única salida le quite la cuerda a pablito ya muerto en el piso y me la enrollé tan fuerte que al primer jalón que di mi sangre chorreó como nunca lo había hecho porque a mí pues si esto me pasó a mí los demás niños también merecen quedarse sin padres ahora si los padres de algún niño salen de casa por una noche no volverán a ver a sus hijos así que ya sabes no te quedes solo en casa el huésped del diablo una vez una casa se había incendiado nadie sabe el por qué de esto a pesar que la policía científica hizo todo lo posible por descubrirlo el caso se dio por cerrado habían pasado dos años de ese incendio cerca de esa zona se habían mudado dos jóvenes niñas de 14 y 15 años jugando en un bosque cerca de allí encontraron un cuaderno algo así como un diario íntimo no pudieron con su curiosidad así que optaron por leer y si les esto es porque ya estoy muerta no sé cómo empezar a describir todo lo que me pasó me sentía tan sola que no tenía nadie para poder contar esto es por eso que antes de que sucediera muerte me decidí a describir lo que me había pasado todo comenzó una tarde de invierno me desperté ahogada en un llanto debido a una de mis pesadillas que de pronto se convertiría en diarias no puedo describir bien qué es lo que vengo soñando es algo con fuego sentimientos de dolor soledad angustia preferí olvidarme de todo con un buen desayuno aunque de mucho no sirvió ya que mi cabeza seguía vagando cerca de ese sueño habían pasado dos meses y todo comenzaba a empeorar tenía marcas en el cuerpo como rasguños moretones etcétera pero además en mi muñeca había una cifra algo que me hizo temblar como nunca el número 6 dios creo que lo grité como nunca ya no sabía qué hacer decidí a la casa de mi madre esperando que me diera una respuesta a lo que me pasaba en el camino los perros me ladraban al pasar los gatos escapaban estaba por llegar y veo a mi vecina rosita hace años que no la veía debido a que me había mudado la salud y le pregunté cómo andaba lo único que me dijo es ten cuidado él viene por ti y se fue lentamente hasta que en un abrir y cerrar de ojos desapareció por fin mi casa con ese aire tan acogedor mamá fue lo primero que dije ahí estaba ella tomando un café oh madre estoy tan amustiada mis pesadillas todo el tiempo oh hija porque no optaste por una terapia ma sabes que no me gusta eso bueno cambiando de tema me encontré a nuestra antigua vecina rosita recuerdas cuál hija rosita mamá la que me regalaba dulces cuando era niña o hija por dios que estás diciendo rosita murió poco después de que te mudaste de aquí mamá es acaso una broma todo esto no podía creer todo lo que me estaba pasando ahora tenía visiones con gente muerta y caminé por más de una hora y llega a una iglesia que nunca había visto nunca fui de ir a una pero me pareció que era el momento en ese instante se me acercó un cura muy amable me invitó a pasar y me dio un café le expliqué con detalles todo lo que me pasaba le mostré mi marca cuando lo hice ese sobresalto y me dijo hija esa marca que tienes ahí es una señal maligna sabes me quede con cara de sorprendida pero a la vez ya sabía que bueno no era el cura john fue hasta su biblioteca y mientras sube a un par de viejos libros se decidió por uno se acercó con él en la mano y me comentó mira sarah voy a hacer lo más específico contigo esas marcas que tienes no me asombran porque no fueron las primeras que vi en mi vida ya habían pasado por aquí en otros años gente con el mismo problema que tú mientras que me contaba un sudor frío corría por mi cabeza sentía miedo terror como que en el fondo sabía que no tenía ningún tipo de futuro john en un momento optó por mostrarme su activo libro cuyas imágenes eran terroríficas pero lo eran más lo que se contaba de ellas sarah estas marcas tienen un significado y creo que sabes a qué se refieren es la marca del diablo y en la época de cristo comenzó una guerra entre el señor y santan por los dos mundos para ver quién los gobernaría si bien cristo triunfo santan juró vengarse con todos aquellos que tuvieran alguna marca maligna en su alma y los marcaría hasta que se conviertan en su huésped el cual lo ayudaría a atrapar almas inocentes y no entiendo algo john marcas malignas a qué se refiere justamente a cualquier tipo de magia negra que esa persona haya realizado sabes que la magia negra es para invocarlo pero jamás he hecho algo así me estaba desesperando comencé a llorar de miedo mi mente era un laberinto donde no lograba encontrar salidas y cada vez las dudas se apoderaban de mí no entiendo jamás he practicado ese tipo de cosas no siempre es por uno mismo que pasan estas cosas dime algún familiar tuyo que se ha metido en esto no creo no mi mamá justamente ya no cree en nada de esto y mi padre falleció hace años la única que me quedaría sería mi hermana pero no creo y si es ella ahora recuerdo que ella de niña conmigo jugaba a hacer cosas extrañas no recuerdo bien pero era de prender velas negras y gasara ahora no te cierra todo esto no no puede ser esto es ilógico yo no esto no es verdad john john había desaparecido oh dios mío me dije temblaba como nunca no iba a aguantar un segundo más allí así que decidí marcharme estaba llegando a la puerta pero se me cerró en mi cara trate de calmar cuando logré contener los nervios una voz se me acercaba era yo querida sara me disculparas de esto pero tengo que matarte así que quédate tranquila que pronto estarás bajo en paz con el señor y yo no te has vuelto loco vamos déjame me ir yo arreglaré esto no no puedo dejarte ir no hay vuelta atrás sara nos matarás a todos ven aquí y acabemos con todo esto no john por favor la cara se le había cambiado por completo sus ojos estaban llenos de sangre y una mueca había aparecido en su nueva cara una mueca de furia y terror corrí y lloré como nunca la adrenalina le había apoderado de mí comencé a correr por los pasillos de la iglesia hasta que encontré una salida te arrepentí a sara oíste después de ese episodio jamás volví a ver a john nadie lo había vuelto a ver me fui a mi casa quería dormir olvidarme de todo pero a la mañana otras dos marcas le sumaron un 6 en el cuello y el otro en la muñeca faltante abro el botiquín para agarrar pastillas antidepresivas y al cerrarlo en el espejo aparece escrito estás preparada nuestra hora se acerca sara querida no podía creerlo era algo que ya había pasado cualquier tipo de límites naturales entre en un pánico terrible se me dio por levantar la mirada y veo el del maná que mañana tiene fecha de 6 de junio de 2006 no la pensé más mañana era el día cuenta la leyenda que en el día de la bestia sara se suicidó al tirarse de su balcón nadie ha encontrado el cuerpo gente del lugar asegura haber visto una figura terrorífica con marcas en el cuerpo toda sangrienta y desfigurada culpable de haber asesinado a seis personas en esa noche como ofrenda el demonio las niñas al terminar de leerlo se quedaron algo asustadas pero con mucha intriga de saber cómo terminaba la historia ya que las páginas estaban cortadas o arrancadas en el momento en que estaban decididas a irse a casa señora se les acercó con cara de amistosa hola mi nombre es rosita quieren saber cómo terminar la historia pues vengan conmigo que se las contaré eso fue todo lo sé es algo corto comparado con lo que hacemos a menudo pero la falta de tiempo es tremenda tanto que esta sección será pausada luego de octubre se despide la muerte de cuarta el muñeco parlante y la muerte original a quién le dices muñeco parlante a quien le dices muerte de cuarta y 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